Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en el tercer episodio de Minecraft Mini Plex ¿A dónde vamos a jugar algo distinto? Vamos a jugar, pues... Skywars Hace demasiado boybate, ya hice... Los dos primeros videos como fueron de boybate, así que decidí... Oye, juguemos algo distinto Y algo distinto es... Skywars Sí, eso es esa cosa distinta, el Skywars No sé, me gusta el Skywars Pero antes tenemos que conseguir la recompensa de este pequeñito Hola, señor Creeper Diablos, volví a tener al ángel un solo día Bueno, a juegos intermedios porque aquí está Skywars Pruebamos Uy, ¿cuántos jugadores trazan a glicosa legendaria en las cajas? Voy a equipar el kit A ver ese Voy a comprar... Y para acelerarla voy a comprar un nuevo kit Ey, ey, muere Se voy yo Oh, uno de Dirt Genial Espera ¿Que el kit me compre metales generando Dirt? Oye, que le genere a Dirt, eso mola Eso no me gusta, que le genere a Dirt No, por eso... Bueno... Ah bueno Así es la cosa en Skywars A veces ganas, a veces mueres Pero claro, vamos a hacer una buena cantidad de partidas, obviamente A ver más Lo que llegaron a Dirt es que era un poco primero lo que es el... Verdad? Que... Creo que la misión de los palos ya está lista Pero ¿a qué? Si no que suponen que tengo que recoger palos Dios, es poner el mundo Ay, ya te lo tiré el cofre A ver, bueno, adiós, adiós ustedes ¿Ves? ¿Eh? Empada de piedra, que si era mejor que la de madera No se dan eso, hasta se cambió un día normal Y otra cosa Que me digan en los comentarios Cómo está la Sashvray Ok ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¡Qué! ¿Y tú? ¡Qué! ¡Sí! ¿Qué! ¿Ya hay que ir? Ahí hay que no ven a nadie ¡Ya! Ya se murió Se murió Conseguí una... Dios... ¿Dios? 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 Que así mata a jugadores Que así mata a jugadores Oye, no tenga miedo Ah, tiene un arco, tiene un arco Ya la serie es la épica Oye, que no pases de mi Oye, oye, miedoso No huyas, no huyas Que igual si Que miedoso eres Ten, otra kill más Dios Oye, que Ah, bueno, saque 3-0 Eso no tanto nada mal, nada mal Nah, prefiero kill de fuego Ya que si con kill de fuego A los jugadores que le Puedo decirlemente Es que si con kill de fuego Me dan una barra de blaze Y si la barra Y si tengo la barra de blaze cargada Y le pego a alguien con ella Lo quemo O sea, es Sí, es esa barra de fuego Esa es aquí de fuego Quema Bueno, esa fue una despedida de la habilidad fuego No sé, para mí la habilidad fuego es la macheta Oye, que nunca está mal Poder quemar a los que se estén fastidiando ¿Verdad? Que aquí Creo que esta sí Me sale muy buen kill No podría ser lo mismo de las De las almas Pero el kill defensivo me va bien Pero aquí necesito tener alguna potencia de ataque Si puede lanzar su metatosis de niveles a vacío Para que debo cubrirme Para que así Oh, genial Tengo el lip Tengo el lip Tengo el lip El elige de vender O sea, esas cosas me pueden Esas cosas me pueden salvar Es que el ojo de vender Si lo uso Me devuelve la isla inicial En caso de que muera En caso de que me vaya a caer al vacío Puedo volver a la isla inicial Y claro Si las cosas se ponen O si las cosas se ponen Fias aquí Ah, pues claro Solo funciona En el que tiene El que le porten Secreto Perdí completo en haciendo los controles Se me pasaron al revalar Porque quedé hacia delante Y me agachaba Otra vez Y otra vez tercero Voy a ver Déjame ver Cómo funciona exactamente Este pack Ah Solo ocurre Cuando te caes del mapa Solo ocurre Cuando te caes vacío O sea Si alguien me quiere matar Me puedo tirar al vacío Para Seguir con vida Ah Tiene leeper Ahora mismo Debo cuidarme Porque estoy a nada Ah, vale Creo que han nerfeado Han nerfeado los packs Y ahora Y ahora ya no te puedo Usar Lo que ha usado Lo que ha usado Lo que ha usado Lo que ha usado Otro jugador Vale El otro cojo Están aquí Pero el que siempre He cubierto Hay riesgo de caerse al vacío Pero A lo mejor Prefiero que nadie me vea Que estar Que estar seguro del vacío ¿Qué vas a hacer? Dios, es que no me estoy viendo lo mejor No me estoy viendo lo mejor El pack Es que el pack de tierra no me gustó nada No sé nada En serio No sé No sé nada Es como un pack súper experto O sea Sin habilidades especiales Mejor que Mejor que se haya tirado Porque ahí no me tengo que preocupar Por tirar su gear Hay una llave de un breaking Lo cual me gusta Y unos pantalones con protección O sea De heel Super Voy súper mal Voy fatal Me salió un montón de piedra Pero aún así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Sí ¿Es cosa mía? ¿O ese acaba de volar Hacia donde yo estaba? ¿Qué pasó? Aquí es donde morí Porque yo veo que el puente no está terminado No estoy de miedo Que voló Que como El tiramito estaba volando Ya bueno Ya me voy O sea Hasta luego Luego